¿Alguna vez has visto alguna bailarina con poca ropa? Sí. Carlos Rivera revela cuando nace su hijo. Como sabemos, el propio cantante está en la dulce espera junto a su pareja de su primer hijo. Siendo que el cantante mexicano ha dado a conocer lo feliz que está. Siendo la primera vez que lo compartió en el mes de marzo. A través de sus redes sociales, donde mostró una foto de unos zapatos de bebé. Y un muñeco de un león. Siendo que el cantante acompañó el anuncio con un emotivo mensaje. Dejando entrever que será un pequeño, el cual llevara por nombre León. Como referencia al musical del Rey León. Proyecto que fue un par de aguas en su propia carrera. Ahora, a tan ser unos meses de finalmente ser padre junto a su pareja. Los papás de León están muy emocionados para conocer a su primogénito. Siendo que el cantante declaró en una entrevista con el programa Despierta América. Que espera el nacimiento de su hijo para el mes de agosto. Por lo que será del signo suracal Leo. Lo cual demuestra que será un león como su nombre lo indica. Estamos esperando que llegue en agosto y sea Leo. León. Todos mis amigos me han dicho lo mismo. Sabes, no podía haber sido de otra manera. Compartió el cantante de éxitos como. Recuérdame. Y digan lo que digan. Además, Carlos Rivera compartió que Cintia está más que hermosa. Pues la emoción era llegada del bebé. Y la ilusión de convertirse en madre por primera vez. La mantiene inmensamente feliz. Pues a pesar que si bien han tenido complicaciones como cualquier embarazo. El amor que los une. Y la gran emoción de tener finalmente a su primogénito. Es todavía mayor. Así no que todo pasa a segundo plano. O inclusive ni siquiera pase por sus cabezas. Pero dime. ¿Tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios. Si no te quieres perder nada, suscríbete a este canal, déjame tu me gusta y activa la campanita de notificaciones para no perderte nada. Mi nombre es Carto y has visto solo chismes. Nos vemos hasta el próximo chisme. Hasta luego.